Hola bienvenidos a cocina amores hoy con una nueva receta tenemos un café frappé es una bebida deliciosa muy refrescante van a ver lo fácil y delicioso hacer aquí tenemos una taza de leche vamos a vaciar hemos hecho un melado de café o sea café con azúcar con bastante azúcar y le vamos a incorporar unas 4 a 6 cucharadas preguntan que tipo de café se le echa bueno café puede ser cualquiera puede ser instantáneo puede ser este es colado y lo pusimos a hervir con unas 6 o 7 cucharadas de azúcar y nos queda un meladito esto es un meladito de él y tenemos también 2 cucharadas de un café de un chocolate derretido aquí lo vamos a a poner nuestro chocolate todo esto lo batimos con un poquito con una cucharadita de vainilla vamos sacando estas cosas acá y batimos una vez bien batido le ponemos bastante hielo día a poco le vamos agregando el hielo para que se vaya formando el frappé esto lo hacemos con la máquina funcionando con la licuadora funcionando para que no se vaya al fondo el hielo vamos a ver vamos a moverlo con una palita, apagamos y movemos el hielo que esta en la parte de arriba la hundimos y ya podemos volver a prender para que muele el ultimo poquito eso por tenerlo en casos que pasan los pasados quede toda untada pero bueno ya nos quedo muy rica tenemos el vaso, el vaso lo le pusimos chocolate derretido en el fondo vamos a utilizar una cuchara para porque quedo tan tan espeso vamos a quitar esto de aquí después del accidente que tuvimos aquí esto ocasiona esta risa mira como nos queda nuestro café frappé le di de poner la tapita no? eso para que vean que accidentes ocurren en la cocina y da risa pero bueno mira como nos queda nuestro vaso vamos a limpiar vamos a quitar todo esto de acá después del accidente que tuvimos que nos vio mucha risa vamos a limpiar todo esto, el caos y viene la calma nos llevamos este café para allá y vamos a terminar nuestro lo bañamos con un poquito de canela y ya está nuestro rico rico frappé de café mira nos frappiamos hasta nosotros todos bueno recuerde que tenemos clases en vivo de lunes a viernes en facebook revisa nuestro calendario por nuestras páginas web te dejaremos el enlace síguenos aparecemos en todas las redes sociales como cocina amores activa la campanita guarda esta receta y compártela y ten mucho cuidado cuando la prepares porque pueden suceder estos accidentes de todas maneras disfruten lo que nosotros la vamos a disfrutar con ustedes a la salud de ustedes gracias